Mucha atención, el Pleno de la Asamblea Nacional eligió al legislador del Partido Social Cristiano, Otto Vera, como su nuevo primer vicepresidente. En esta ocasión sí sumaron los 89 votos que no tuvieron el pasado 8 de octubre. Por todo el pueblo ecuatoriano, acataré y cumpliré lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Acepto, presidente. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Con 89 votos afirmativos, un negativo y 40 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional eligió a su nuevo primer vicepresidente. Se trata del legislador del Partido Social Cristiano, Otto Vera, quien ocupará la vacante dejada por Viviana Veloz, previo a asumir el mando del Parlamento. La verdad no ha habido ningún acuerdo. Nosotros lo que hicimos fue volver a insistir en la ponencia inicial que manifestó mi bloque a través del doctor Vicente Tallano, coordinador de nuestro bloque, que emocionó al Pleno nuestra candidatura. Los votos a favor del nuevo vicepresidente provinieron fundamentalmente del correísmo, que previamente ya había rechazado la designación de Vera. Estamos en condición de llegar incluso a puntos de consenso, a pesar de las diferencias ideológicas que no van a cambiar, porque la situación del país así lo amerita. La bancada de Construye y el bloque de ADN aseguran que existe un pacto político entre ambas organizaciones, pues estarían buscando adueñarse de la comisión ocasional que procesará la reforma constitucional sobre bases militares. Porque el acuerdo fue contundente, fueron 89 votos a favor de Otovera y eso evidencia que al menos hay algo detrás que está interesando a estas bancadas. Nosotros creemos que en temas tan importantes como la conformación de una comisión de esta naturaleza tan importante para el país, tiene que haber sin duda un componente multipartidista. Más allá de estas presunciones, Otovera reafirmó su intención de generar unidad en el Parlamento para fortalecer la producción legislativa y de fiscalización. Les guste o no les guste, a quienes mañana más tarde puedan ser investigados, es saludable un proceso de control político. La designación de Otovera como nuevo vicepresidente confirma una nueva mayoría en la Asamblea. El Consejo de Administración Legislativa, por ejemplo, quedó conformado por dos miembros del Correísmo, tres socialcristianos y dos de bloque de ADN, informó Álvaro Terán.